Me acaba de invitar a Arta Eje, salta un segundo, por favor Vale, Pity, tengo una cosa que vas a alucinar Es que, es que, es que, ya estoy deseando escucharlo Bueno, creo que es hora de hacerle una buena broma a la señorita Eje, a la chica interesada Claro, es que, es que yo ya no puedo confiar en ti, desde tantas bromas que me has hecho ya no puedo confiar en ti Seguramente que me vaya a hacer a mí la broma, tío ¿Por qué? ¿Qué cojones estás diciendo? ¡El lío! Te dice que vas a hacer una broma esta y después vas a hacer la otra Por la cara, pero si te he dicho, vamos a hacer una broma a Eje, a la chica interesada Pues vamos a hacer una broma a Eje, a la chica interesada Te conozco, te conozco mucho, seguramente que me la vayas a hacer tú a mí Porque después me hace la envolvente Buah, es que literalmente hay un lío de cabeza que tiene la cabeza que se veía Eh, Pity, ¿qué estás diciendo? Yo te estoy proponiendo de hacerle una broma Que te lo juro por mi madre que no te voy a hacer ni la envolvente ni la envolventu No, y como me fío yo de ti, si es que ya no puedo confiar en ti, bro, Arter ¿Pero por qué? Pero por la cara, eso sí Si tú y yo hemos hecho un montonazo de bromas, ¿por qué no puedes hacer esta ahora? Pero Arter, tú estás en el lado de Eje, bro, tío Que estás en tu puñetera casa y mierda Estás en todo el lado, estás siempre ahí, estás siempre ahí jodiendo todo Quiero hacerle una broma Ahora mismo me voy a poner de tu lado No, tío, es que seguramente que me vayas a engañar, tío Mira, paso, te lo juro, tío, paso ¿Qué? Se acaba de salir... ¿Qué? Creo que he tenido una muy buena idea Y con esto te mostraremos a Pity que estamos en su bando y no en el bando de Ejea Para no mancharme obviamente me he cambiado de ropa Porque por si no lo veis ahora mismo Ejea no sé qué cojones está haciendo cosas de chicas Así que atentos Perfecto Buenos días Hola Tengo una pequeña sorpresa detrás aquí Marta, dímelo yo Ejea, hace mucho tiempo que bueno, que quería darte esta sorpresa Y sinceramente yo creo que te va a gustar mucho, así que... Eres con toque Arca, tío, eres con toque Tío, acá es putísima pena Arca, tío No, no puede ser Tía, tienes literalmente la cara, eres literalmente blanca nieve Ya te puedes esperar, eh Blanca nieve, literalmente Soy Ejea, y tengo la cara más blanca Abum, 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 abum Pity te acabo de enviar un vídeo por Whatsapp que va a demostrar que yo estoy de tu lado Ah, vale, vale Me acaba de llegar señores Me acaba de llegar A ver Ostia, vaya ostia que lanzo Ahora te crees que estoy de tu parte Vale, 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 voy a confiar en ti Pues sígueme el rollo Simplemente sígueme el rollo Vale, vale, te lo sigo, te lo sigo Hay que ir a por mazo gente, eh Para mi A ver, a ver, déjame un mini porfa Gracias, guapa Perfecto Otro, otro, hola Otro guapo Otro guapo Yo no digo nada Pero vamos a reventar porque somos el mejor dúo Vale, 31, 31 Que buena eres, que buena eres, por dios Que buena eres Osea, literalmente, no conozco a nadie de chicas mejor que tu Y tu también eres muy bueno, eh, harta Olé Somos, ya te digo yo Que somos, tu y yo somos el mejor dúo Vale, toma, 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 toma Toma, mini El mejor dúo, eh Están en esa casa Están en esa casa Vale, vale, cuidado, están aquí Como que están en esa casa Como que están en esta casa Como que están en esa casa Como que están en esa casa Está saliendo Vale, muerto Perfecto Dios, que buenos somos, tío, por dios Literalmente alguien te ha dicho que eres la mejor chica que conozco jugando a Fortnite ¿Que hablas? La verdad es que no hoy, pero me apoyas, me apoyas, me apoyas Y alguien te ha dicho que eres la mejor chica en general No, eh, primero ¡Hala! Pues mira, el primero, bueno, siempre... Es placer de ser el primero, ¿no? ¿Pero que hablas? ¿Quieres...? Una persona tan guapa ¡Hala! ¿Me estás llamando guapa a mí? Si Si, si quieres te hablan de tu, ¿o qué? Me estás dando mucha pena ¿Y el qué? Tú ¿Por qué? Por la cara ¿Qué estoy haciendo? Estoy jugando al fornete, tío ¡Hala! No para de llamarme guapo, tío ¿Pero quién es? Trámite esta toda la partida diciendo que soy buenísimo y que soy guapísimo ¿Pero que quién es? A ver, ¿qué? Que no te desmiento que sea guapísimo y buenísimo, pero... Mucha pena ¿El qué? Es que das mucho a pelo Bueno, vale Pero a mí me están llamando guapísimo y buenísimo ¿Pero quién es, güey? Si no me lo dices, o sea... ¡Literalmente, chavales! ¡No la gafas, su guapo! ¡Hala! ¡Hala! Vale, me va a rematar, me va a rematar el cerdo Mátalo, 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 tú puedes ¡Mátalo! ¡Qué buena eres! Tengo la sensación de que estoy jugando con la mejor de todas las chicas de Fortnite ¿Quién es? Parece que eres lo mejor, ¿qué hablas? O sea, literalmente, eres una putísima bestia ¡Qué romántico es esto! Dándome lechugas en Fortnite, tío Voy yo Literalmente Literalmente me está dando lechugas en Fortnite, tío Un hambre Un hambre, mucha pena ¿Tú tienes novio o algo? Yo no, pero tengo ¿Qué te importa? ¿No tienes? Pero en plan, ninguno Ninguno, ninguno ¿Y no te gusta a nadie? A ver, si tú quieres, puedes ser mi novio Bueno, ¿y por qué te atraigo yo y no otro? Porque eres guapísimo ¡Eres buenísimo! ¿Te estás llamando guapísimo, buenísimo? ¿Quién es? Que se lo explico Ah, ¿el qué? Dime ¿Quién es? Que si no me siento en la silla a tu lado y digo quién es ¿Pero para qué? Bro, estoy aquí y romantiqueo y no sé qué ¿Qué romantiqueo? ¿Qué estás diciendo? Ahora fuera con llantas mucho, pero no No, no, fuera cañas ¿Qué te estoy diciendo? Chill ¿Chill de qué quieres? Chill bro, chill Que estoy jugando a Fortnite Tía, déjame ¿Con? Con una persona Muy guapa ¿Por qué? Porque estás jugando literalmente conmigo Y somos el mejor dúo que puede haber entre un chino y una chica ¿Qué te has colado, eh? ¿El qué? Que te has colado Vaya, triplame tío El mejor, pero si los mejores somos tú y yo que me estás contando Bueno Madre mía, es que estamos de mucha pena, te lo juro Está lo mejor, ayyyyyyyy, bueno Pues gente con la que me penetro mejor Sí, que conmigo Bueno, yo no digo nada, pero ya está, tío Estoy jugando Fortnite y ya está Tampoco pasa nada Sí, guapa No sé qué Es que qué coño le importa No sé qué pena No sé qué pena La vida Vale, vale, es que perdón, perdón, perdón Es que tengo aquí a mi hermana Que no para de decir cosas ¿Qué hablas? ¿Vale? Tú no te rayas, ¿vale? Vale, no me rayas ¿Qué hermana? ¿Qué hablas? Ya cáete, por favor ¿Por qué no? No, sal de mi cuarto porque, hermana, ya, párate ¿Qué hermana? ¿Qué hermana? ¿Qué hermana? Estás siendo muy pesada, tío Tú no le hagas caso a mi hermana, ¿vale, guapa? No le hago caso, guapo Ya se lo digo yo a mi hermana, ¿sabes? Que a veces, pues, se pasa mucho ¿Qué quieres? ¿Tú? La verdad es que a veces se pasa mucho ¿Qué? ¿Qué quieres? Eres tonto, bebé, te estoy hablando ¿Qué? ¿Cómo que, hermano? Pero con la cara Igual, me está, no, ahora fue la coña Me está dando mucha rabia, eh ¿Qué? ¿Yo qué te estoy haciendo? Yo ya te lo he dicho Chill Chill de hermanos No, no Acuéstate, tío Que me acueste yo por la cara, ¿por qué? Paso Oye, chill Ahora fue la coña, me he cansado Vale, pues si estás... Pero yo no te he dicho nada, tío No, no, a ver con quién coño le está diciendo que son esos hermanos, ya está No, no, para, 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 ahora te lo digo en serio, para ¿Pero quién es esa? No te importa quién es Sí, me importa demasiado, la verdad Bueno, yo te digo que no te importa Pues sí, la verdad es que sí me importa No, no te importa ¡Cállese ya, hermana del guapo! Te está diciendo, ella que te calles Que eres la hermana del guapo Hermana, sí, venga, crack ¡Ya está, punto, pelota! Es que allá está ¿Qué le estás poniendo en ese perro? ¡Y eso aquí! ¡No, no, no, no! ¡Y esa perro! ¿Qué le pasa aquí? ¡Por la cara! ¡Ja, que la piti! Ya, esto es un cachondeo ya Vale, sí, es la piti, ¿qué pasa? ¡Pues que da mucha pena! ¡Que, hermano, que haces! ¡Que da pena, hermana! ¿Qué pasa? No puedo jugar con piti Encima esta, bro, esto es un cachondeo ¿No puedo jugar yo con ella? ¿Así, por la cara? ¿Por qué lo digas tú? Diciendos de todo, pero esto qué es Vale, qué pasa, como si le quiero decir que ella es la mejor Y que hacemos el mejor dúo del mundo Pero tú eres tonto Este tiene incumbencia Si es la verdad, es la verdad, punto pelota No, no, no te preocupes, Pity, que es mi hermana Vale, dale, tu hermano era tonta, ¿no me han dicho? Sí, se llama Gea mi hermana La han adoptado el otro día ¿Pero qué hablas? La han adoptado, ya no, en plan, como ya somos hermanos Pues ya no podemos ser nada Así que, así que lo siento, Gea, pero entre hermanos No puede haber nada, ¿vale? Vale, venga, claro, que te ponga con ella No, que me cundan, no ¿Quién te crees? Yo, yo, tu hermano ¿Seguro? Sí Vale, tío, ya está Qué pesada el FBI, se parece al FBI Se te está diciendo la Pity que te pareces al FBI Mira, puedes escucharla ahora mismo por aquí Y, bueno, puedes hablar un rato Eres tonta, eres una pesada ¿Pero tonta de qué, fantasma? ¡Pantasma tú! Pity, estás discutiendo con mi putísima hermana Sí, venga, Pity, tú Bueno, tu hermana es la pesada Mi putísima hermana Es que me parece surrealista lo que estás haciendo ¿Te estás escuchando? ¿Pero qué, hermana? Ni no sé qué ¿Pero qué hablas si me has invitado a tu casa? Mis padres me han dicho Que hay una nueva miembra en esta familia Exacto ¿Pero qué inventas ahora? ¿Qué pasa? ¿Pero tú eres tonto o qué? No Porque da mucha pena Porque da mucha pena No, tú, ¿sabes? Te lo está diciendo hasta ella Tía, da mucha pena, Gea ¿Pero también estás conmigo o me piro? Hago la maleta, te lo juro que me piro, tío Como no vengas a hablar conmigo, me piro, eh Ahora mismo hago la maleta Con esta pava inútil aquí, imbécil Paso de tirarse a las poñas, tío ¿No estás claras? Es igual Si no Si queréis saber absolutamente todo lo que ha pasado en las cámaras De seguridad tenéis el link en la primera línea de descripción ¡Qué maldita locura! ¡Qué maldita locura!